No le temo a la muerte, es el olvido el que mata, y cuando la sangre se enciende, es propicio escucharla. Y cuando la sangre se enciende, es propicio escucharla. En el año pasado, en el año pasado, fue vandalizado al frente del bachillerato, pero de eso vamos a hablar y nos va a contar un poco mi compañera de Bachi, porque así yo desempeño una pequeñísima, humilde tarea de profesor de portugués, o educador en portugués, pero Mechi Rabanal, que está en línea, nos va a contar un poco más de lo que pasó y nos vamos a hablar del tema. ¿Cómo andás, Mercedes? Hola, ¿cómo andas, Femi? Bien, bien, compañera, ¿cómo anda todo? ¿Armando todo para mañana? Sí, ahí, esperando que llegue el día. Escuchame, contanos un poco, ¿qué pasó el fin de semana, o creo que fue durante, o posterior al debate, ¿no? ¿Calculamos eso? ¿Cómo viene eso? Y fue antes. Ah, mirá. Sí, fue antes. Fue, tuvo que haber sido el sábado a la noche o el domingo a la madrugada. ¿Qué pasó? Ahí, unas horas antes, estracharon, pintaron, todo el gente del bachillerato popular, con frases, bueno, las frases más grandes y llamativas, decía Videl a Volvé. Eso lo pintaron grande en el piso, en el portón de entrada, y también tiraron pintura negra sobre la imagen de Cristina Kirchner y sobre la imagen de Baperón. Al lado de la imagen de Cristina, pusieron insultos. Los clásicos, ¿no? Los clásicos insultos que ya conocemos. Sí. Que se pueden mencionar, ¿no? Por supuesto. Chorra, puta, todas esas cosas. Esa. ¿No? Desagradable, muy desagradable. Horrible, horrible. Así que, bueno, nos enteramos, nos llegaron las fotos por medio de vecinos, ahí ese mismo domingo, y fuimos hasta el lugar, llamamos a la policía, vino la policía, pero dijo que teníamos que hacer la denuncia en la comisaría. Así que, bueno, al día siguiente hicimos la denuncia, y teníamos la expectativa quizás de dar con alguna cámara, porque, bueno, sería bueno, ¿no? Claro. Que pudiéramos ver quién hizo eso, pero lamentablemente no estamos consiguiendo imágenes. Claro. Una cosa que me estaba preguntando estos días, ahí de zozobra, de bronca y de pena, tristeza, ¿no?, ante este ataque, era, nos preocupó un poco el quién fue, cuándo fue, nos preocupó eso, y después me empezó a preocupar otra cosa un poco más importante, el contexto, ¿por qué pasa esto ahora, no? Y en un lugar de educación, en un lugar con una humildad gigante, donde funciona o no vaya popular los viernes, donde los alumnos y alumnas están buscando una, podríamos decir, última chance de recibirse de bachiller, ¿no? ¿Por qué? El ataque a la educación pública, en este caso popular, el por qué, ¿no?, es el que me llega a la cabeza. ¿Vos qué pensás, Mercedes? Sí, yo también, me preocupó un montón, ya nos había pasado, el año pasado, cuando, o el anterior, no me acuerdo ahora cuándo fue, que estaba la campaña de Plantemos Memoria, y plantamos enfrente del bachi, un, bueno, un arbolito con el cartel, y al día siguiente ya lo habían destruido. Claro. Entonces, creo que hay algo como que, sí, evidentemente molesta mucho, incomoda mucho, yo pienso que es gente del barrio, no tengo la teoría, algunos me planteaban, bueno, si es gente que viene de otro lado, si son grupos organizados, a ver, creo que sí hay como una, obviamente, ¿no?, una planificación, porque fue alguien que compró la pintura, que compró el aerosol, y que eso lo hizo durante el día, ya decidió durante la noche hacer eso, pero, si pensamos por ahí lo más lógico, ¿no?, que sería bien del barrio, o gente del barrio, la verdad que da mucha tristeza, ¿no?, da mucha tristeza, porque es como decís vos, es un lugar de oportunidades para la gente más humilde del barrio que hay también, es como que hay un sector del barrio que se siente muy diferente a esa gente más humilde, que necesita, por ahí, un plato de comida, porque no llega a fin de mes, o que todavía no pudo terminar sus estudios secundarios, y bueno, y está haciendo ese proceso en nuestro espacio. Evidentemente, son personas que se sienten muy diferentes, y que sienten mucho odio por nuestros símbolos, nuestra ideología, nuestra forma de pensar, y eso, bueno, ya se había manifestado, ¿no?, este odio hacia lo que tuviese que ver con los derechos humanos, y la reivindicación de los 30.000 desaparecidos que hubo acá en Argentina. Sí, es tremendo como, como, viste que siempre decimos que mirá que distintos somos, ¿no?, nosotros ahí en el bachillerato Mariel Franco, ahí en Lugano, creo que es un espacio de sacrificio, ¿no?, de los alumnos, de las alumnas, de los docentes, y de los chicos que van también, porque ahí tenemos una guardería para que los estudiantes y las estudiantes puedan, digamos, habilitarse a sí mismos para poder hacer eso y no estar al cuidado de sus hijos, que entre comillas es uno de los motivos por los cuales por ahí no pueden hacer una actividad como la que hacen en nuestro colegio, y tenemos también compañeros responsables de ese tema, especializados, que cuidan a los niños y las niñas, que juegan, que se educan, que hablan de temáticas que son inherentes a la infancia, y decía un espacio de sacrificio porque, como hace el sacrificio cualquiera en su trabajo, bueno, esto es no remunerado, esto es, digamos, porque es una actividad que hace falta, porque si no, no vendría gente, ¿no? Totalmente, totalmente, nosotros, para hacer las inscripciones, siempre durante diciembre, febrero, ponemos mesa ahí en la puerta del Bachi, bueno, y ya es un poco a poco, ¿no?, que se va corriendo, la gente viene, se acerca, no tenemos que tampoco, digo, movilizar grandes acciones para escribir a nuestros estudiantes, viene ya porque ya vino un primo, ya viene la hermana, ya, digo, es como algo que también va reconfigurando, reconstruyendo, ¿no?, el tejido social. Y en este caso con el tema de lograr el bachillerato. Vos sabés que, Mechi, yo me ingresé legalmente como bachiller en el año 2008. Soy una persona de 50 años, así que se imaginan que era bastante grande cuando me dieron mi título. Y la satisfacción y la fuerza que tiene en una persona el conseguir ese papel, que es como, digamos, es el primer escalón difícil en la sociedad como adolescente. No lo pude terminar, fui papá muy joven y aparte era un loquito de los 90, ¿no? No era fácil institucionalizarse en los 90. No te daban muchas ganas en esa época de participar en lo que te planteaba la sociedad como... Claro, este, bueno, igual no es mi culpa, no es culpa de la sociedad. Pero digo, yo que me ingresé, le pongo esa fuerza, ¿no?, a entender el bachi como el espacio de dar una oportunidad, de dar otra oportunidad. Y no es que nosotros la damos porque somos generosos, ¿no? Es una cuestión de militancia. Y lo que decía recién de los símbolos y los pañuelos que tenemos pintados y nuestra ideología, o la ideología, digamos, en común del bachi, que es un poco diversa también, es nosotros también, además de enseñarle portugués o enseñarle matemática o lo que fuere, además les contamos lo que está pasando y hablamos de política y somos conscientes de que eso también es parte de la educación, y más de adultos en este caso, ¿no? Sí, sobre todo porque parte de la educación popular, ¿no?, o uno de los ejes centrales de la educación popular tiene que ver con construir con el otro, con la otra, ¿no?, de bajar una línea, ¿no?, o una mirada, ¿no?, de, en diálogo, ir construyendo algo. Sí, en ese sentido pienso yo que es un espacio muy significativo y que interpela al barrio, ¿no?, y que, bueno, lo interpela para bien y también pasan estas cosas en las cuales creo que también hay una representación política, ¿no?, que anima a quienes hacen esas cosas a que salgan a hacerlo. Totalmente. Porque, digamos, esto, ¿no?, ya nos había pasado lo de la plantita, la verdad que eso había sido muy deseado. Sí, alguna cosita con marcador, uno que pasa caminando y se anima a escrachar un toque ahí, una rastiquita, esas cosas que estamos acostumbrados a los militantes, pero esto ya era otra envergadura, ¿no?, esa es una acción como de coraje ya, ¿no?, de cobarde coraje, ¿no? Sí, tal cual, y que creo que también generó miedo en varios estudiantes que nos plantearon al día siguiente cuando estuvimos, bueno, eso, como cierto temor, la verdad, porque uno llega al espacio, al lugar donde estudia, ¿no?, y te encontrás con eso, y quién se garantiza que la semana que viene no van a tirar algo adentro, no, digo, es como que realmente uno se preocupa un montón por esto que pasó, y asusta y no está bueno, así que, bueno, creo que está bueno también que tuvimos igual una reacción rápida, que ya se borró lo más... Desagradable. Lo más desagradable, claro, y ahora, bueno, mañana terminaremos de reparar los murales y en compañía de un montón de organizaciones y de vecinos que sí nos apoyan y de egresados, porque van a venir, ¿no?, los egresados, los estudiantes... Bueno, una de las egresadas está encargada del comedor, ¿no?, de la olla popular. Claro. O sea, es un espacio de construcción, no sólo del ciudadano, la ciudadana, del vecino, la vecina, del estudiante y la estudiante, y todas las compañeras y compañeras que están ahí, es un espacio de construcción, es un espacio positivo, por donde lo mires, funciona como asamblea, por asamblea, o sea, por asamblea, tanto educadores como educadores y alumnos, como alumnos, hay una asamblea que decide ciertos rumbos, ciertas decisiones, la parte de ilicia, que es bastante precaria, por cierto, así que si tenemos escuchas que tienen ganas de colaborar con el bachillerato, con cualquier tipo de materia que nos pueda ayudar a mejorar nuestra infraestructura, es bienvenido, más allá de que tiene el apoyo de no solamente los docentes y las docentes, los educadores y educadoras que estamos ahí, sino también, por ejemplo, en este caso, el peronismo por la ciudad, que colabora con el bachillerato, esto lo digo no perteneciendo a esa organización, pero lo reconozco, apoyo también a esa organización en ese sentido, porque creo que para eso estamos, para la acción directa hacia el problema, que es algo que el peronismo siempre tuvo, no andar siempre filosofando sobre los problemas y andar diciendo cómo se hacen mal las cosas, sino ir a hacerlas bien uno, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es una construcción concreta. Concreta, territorial, arraigada en una necesidad, que es una construcción también política, y de organización comunitaria. Así que, bueno, creo que eso, esperamos mañana también invitar, ¿no? Ya mismo, tengo la ficha en la mano. Todos los que quieran acercarse mañana al mediodía, también va a haber grupos en vivo, micrófono abierto, y a continuación se va a hacer una charla con la hija de Azucena Villaflor, con Marcelo Kenning, y otros referentes de derechos humanos, de la historia, bueno, así que nada, va a ser muy bueno, y eso, necesitamos también ese apoyo, yo creo que mañana lo vamos a sentir, y bueno, y que sobre todo eso, ¿no? Quienes lo hicieron van a ver eso, todo eso. Claro, también lo van a ver. Están viendo todo lo que se generó, ¿no? Que circuló por todos lados. Bueno, yo vi una nota, perdona, no solo vi notas en todos los medios grandes de Argentina, no en los más gorilas, pero sí en muchos medios muy importantes de Argentina, sino que lo vi, y tengo que decir, la gente por ahí no tiene magnitud, necesariamente, pero salió en la Folia de San Pablo. La Folia de San Pablo es el diario más importante de Brasil. Sí. Es muy fuerte, y alarmó mucho, y me escribió gente, yo viví en exilio en Brasil, con mis padres, mi hermano, y después nacieron mis dos hermanos, me escribió gente preocupada, y preocupada por lo que pasó, ni sabiendo que yo soy parte de ese bachillerato, y dije, no, yo doy clase ahí de Portugués, me está jodiendo. O sea, no podían creer que había salido en la Folia algo de la Ciudad de Buenos Aires en este tenor, porque para los brasileños, y para otros países, Argentina es un faro en derechos humanos. No es un curro, es un faro. ¿No? Entonces es muy fuerte que... Es un faro. Y bueno, llegó internacionalmente. Es un faro, es muy loco cómo se resignifica todo, ¿no? Porque si bien no tocaron la imagen de Mariel, ¿no? Pero Mariel que fue víctima, Mariel, y que fue víctima de la violencia política, ¿no? Y cómo esta intervención tiene que ver con la violencia política, fundamentalmente. ¿No? Con incentivar una violencia política. Y de la volver, ¿no? Es directamente reivindicar, casi como pidiendo que nos desaparezcan. Yo lo entiendo así, ¿no? Sí, sí. Como, bueno, a ver a estos... A ver si hacen algo en estos sujetos. Claro, claro. Bueno, nada, la verdad que es muy triste en ese sentido, y bueno, tenemos que seguir dando discusiones que quizás ya pensábamos que estaban salgadas, pero no. Totalmente. Es que, ¿sabes qué pasa? Es un aprendizaje que las madres siempre nos dijeron, y lo tomamos tal vez, y después nos relajamos. La lucha nunca se cesa. En cuanto aflojamos un poco, pasan estas cosas. Si dejamos que un tipo como Millet diga las cosas que dice, Patricia Gulli diga las cosas que dice, etcétera, etcétera, Macri, pasa esto. Nos toman espacio y da espacio a estas cosas que no pueden pasar. Entonces, es importante esto. Ahí estábamos diciendo, ¿no? Mañana, a partir del mediodía, vengan a la hora que quieran, porque vamos a estar mucho rato ahí. Hay esta jornada de lucha, arte y amor. Y vos recién decías, resignificamos. Viste que a nosotros, a los peronistas, por lo menos, siempre nos ponen un mote, y lo terminamos tomando como propio, ¿no? Entonces nos decimos que somos estos, somos los otros, peroncho, ¿no? Toda esa grasa. O sea, acá pasó algo muy interesante que también es importante que entiendan, y por eso va a ir el tema musical que va después de la nota y prestemos la atención, que es, ellos pusieron en el suelo y en el portón, Videla volvé. Y un compañero o compañera fue con el suelo y puso, Videla, no volvés nunca más. Y creo que ese es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Ellos golpean con la falsedad, con la mentira, con el odio, y mismo ese material que ellos nos dan, lo convertimos en lo otro, ¿no? Sí, tal cual. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Exacto. Resignificar ese odio, esa violencia, y ver cómo nos fortalecemos nosotros para propositivamente salir a rediscutir con todo el mundo, con todos los vecinos, con todo el conjunto de la sociedad, de todas las cosas tan falsas que se están planteando. Total. Porque son cosas también muy falsas. Total, total. Mañana, en Guardia Nacional 2380, esto para que se ubiquen, es Guardia Nacional y Eva Perón, sobre Guardia Nacional, ya en Lugano, a media cuadra de Mataderos, en la esquina famosa de Escalada y Eva Perón, a una cuadrita, hasta ahí no más. Va a haber un montón de cosas. Y, aparte, va a haber cosas, Benchy, que ni sabemos. Estoy hablando con Mercedes Rabanal, del bachillerato popular Maril Franco, que fue atacado, por eso estamos charlando, fue atacado por alguna mano cobarde y, diría, bastante desprolija, que nos atacó los murales, el portón, la infraestructura del edificio y de la vereda pública, con pintadas como Videra Volvé y tachando la cara con pintura sintética de Evita, de Cristina, insultando a Cristina y todo eso. Bueno, que fue noticia a nivel nacional y a nivel mundial, porque muchos medios lo recogieron. Y, por eso, hablamos con ella, que es la referente, por lo menos para mí es mi referente, en lo que es el bachi, para convocar a todo el mundo a que estas cosas no pasen y donde vean, no solamente en el bachi, otras actividades que haya de reivindicación de la lucha por los derechos humanos, una colocación de una baldosa o un acto cualquiera, hay que acercarse, no alcanza con Twitter, no alcanza con Facebook, hay que poner el cuerpo, hay que estar presentes y ver que un cobarde pintando no es más que 60, 70 personas, 80, 100, 200 en la puerta, reivindicando y dándonos herramientas para resignificar y darle volumen a todo esto que estamos haciendo, por lo menos en el bachi Mariel Franco y en otros lugares de la lucha, tanto por los derechos humanos como por la educación popular o cualquier tipo de actividad popular. Te agradezco, Mechi, que estés ahí y te saludo y te agradezco y nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana y, bueno, gracias por el espacio también. Pero eso, ya, ha sido un gusto y vamos a escuchar una canción. Es una banda que ha sido muy importante en la construcción de cierta cultura que tiene que ver con la problemática de la Argentina desde muy temprana edad. La banda es Los Violadores y esta es la canción y se llama Aunque Se Resistan. La banda es Los Violadores y esta es la canción y se llama Aunque Se Resistan. La banda es Los Violadores y esta es la canción y se llama Aunque Se Resistan. La banda es Los Violadores y esta es la canción y se llama Aunque Se Resistan. La banda es Los Violadores y esta es la canción y se llama Aunque Se Resistan.